bienvenidos a Sara mi cocina hoy vamos a preparar una bebida vegetal leche de avena aquí os voy a presentar los ingredientes que vamos a utilizar primeramente que son copos de avena y agua lo que vamos a hacer es poner en remojo los copos de avena con el agua yo directamente los voy a poner en el vaso de la thermomix porque luego lo haré ahí mismo vamos a utilizar el doble de cantidad de agua que de avena y lo vamos a dejar en remojo unas cuatro horas con esto ya no será suficiente acordaros que al final del vídeo os dejaré las cantidades exactas que vamos a utilizar para realizar esta receta y ahora ya que han pasado esas cuatro horas vamos a separar el líquido de los copos de avena este líquido que nos quede le vamos a desechar ya que tiene un componente que lo que hace es espesar nuestra bebida vegetal entonces no nos vale vamos a separar los copos de avena en un recipiente aparte yo voy a utilizar thermomix porque es la batidora que más potente tengo pero que sepáis que esta receta la podéis hacer con cualquier batidora normal vamos a agregar estos copos de avena al vaso batidor y le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla aunque si no os gusta podéis agregarle otro sabor como por ejemplo limón le vamos a agregar media cucharadita de sal y ahora le vamos a poner un vaso de agua y ahora le vamos a dar un buen triturado y vamos a programar la máquina un minuto a velocidad 10 y mirar qué bien queda aunque todavía no hemos terminado porque le tendremos que dar otro triturado más volviendo a programar un minuto a velocidad 10 con otro vasito de agua tenéis que saber que esta bebida vegetal tiene un montón de propiedades y ahora mismo o las voy a decir es una fuente de minerales como el potasio el magnesio y el calcio es una bebida de bajo contenido calórico y además va muy bien para reducir el colesterol que más se puede pedir mirar ahora ya sí que sí ha quedado bien triturado y lo que vamos a hacer seguidamente será pasarlo por un colador fino para que todos los restos o grumitos que hayan quedado se quiten y si no tenéis una termomix ya sabéis que lo podéis hacer con una batidora normal simplemente que si veis que no queda tan pasado pues lo pasáis más veces por el colador hasta que os quede con la textura que a mí me ha quedado los grumitos que quedan también los vamos a desechar y ahora vamos a agregar al recipiente la cantidad de agua que sea necesaria para completar el litro es decir que si para triturar la avena hemos utilizado 400 gramos de agua nos quedarían por agregar 600 gramos ahora vamos a mover todos los ingredientes bien mezclando con una cuchara de madera y cuando lo tengamos todo bien mezclado lo llevaremos a la nevera esta bebida vegetal puede durar bien conservándose en la nevera unos tres días cuando la vayamos a utilizar acordaros de pegarle un buen meneíto para mezclar bien todos los ingredientes y juntar el avena con el agua os recomiendo que la preparéis en casa porque queda genial y más natural es imposible además sale más económica que comprarla ya hecha y ahora mismo os voy a servir un vasito de esta riquísima bebida vegetal para que veáis con qué textura nos ha quedado y os voy a pedir que si os ha gustado esta receta os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho que es gratis y activar la campanita con todas las notificaciones para que os lleguen recetas tan riquísimas como estas pues esta ha sido mi receta de hoy pero no quiero despedirme de vosotros sin agradecer a todas las personas que siguen mis recetas que llegan hasta el final del vídeo todas esas personas que me dejan sus comentarios y también sus manitas arriba gracias a todos y ahora sí que sí os dejaré con todos los ingredientes que hemos utilizado para esta elaboración y con las cantidades exactas nos vemos en el próximo vídeo chao y 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